Música Jaque electoral desde el municipio de El Retiro nos acompaña en este set Gloria Isabel Arroyave comunicadora, candidata a alcaldía única mujer en contienda Gloria, bienvenida a este espacio Cristian, muchas gracias, un saludo muy especial para todas las personas que nos ven a través de este medio tan importante y les agradezco mucho por esta invitación a conversar Bueno Gloria, esto es conversadito pero rapidito para que nos rinda ya han pasado otros candidatos a quienes les hemos hecho unas preguntas por no poder ser un debate pero vamos a tratar de manejar la misma línea ahí empiezo con usted, en su programa de gobierno que lo veo aquí en la mesa ¿qué propuesta tiene de seguridad para mejorar el municipio de El Retiro? En seguridad tenemos que pensar en varias cosas primero es una estrategia de prevención hay que trabajar en la prevención en los niños en los jóvenes desde las instituciones educativas pero también hay que trabajar en seguridad de la mano en la fuerza pública ¿eso cómo se hace? con un jefe de seguridad que tenga las mejores relaciones con la fuerza pública para que podamos tener esa presencia en el territorio para que podamos tener ese trabajo institucional que tanta falta hace esa presencia en las veredas, en los sectores que no es siquiera cuatro cuadrantes que tengamos moto para policía y ejército sabemos que no nos van a mandar más policías para El Retiro pero podemos también apoyarnos de la mano de la tecnología fortalecer el centro de monitoreo que tenemos en el municipio de El Retiro garantizando que tengamos las cámaras de reconocimiento y que podamos hacer un trabajo articulado con otros municipios para entender cómo se configura el DELIP en El Retiro tenemos básicamente los indicadores son horto a personas, horto a residencias y últimamente la extorsión entonces ¿cómo trabajamos en eso con los pocos de calor? por supuesto de la mano de lo que existe en el municipio de El Retiro aquí hay seguridad privada tenemos que trabajar conjuntamente en esa estrategia sobre el municipio de El Retiro sobre el territorio y de la mano de la tecnología vamos a crear una aplicación donde la gente en línea puede reportar las situaciones necesito la policía necesito los bomberos tengo una situación de salud mental por ejemplo que está en riesgo la vida de alguien reportar en línea para eso nos va a servir la tecnología para poder garantizar esa seguridad en el territorio del municipio de El Retiro ¿y cómo vamos a garantizar que haya acceso a esa tecnología? ¿internet gratuito? nosotros tenemos en el municipio de El Retiro hay una red que hoy está en las veredas que es la red de conectados hay que mejorarla y esa posibilidad de internet es creo que va a permitir el acceso a esa aplicación que nosotros tenemos porque tenemos que llegar a que El Retiro pueda ser de verdad un territorio digital bueno Gloria El Retiro tiene unas particularidades es un municipio que es de platica y en la región se nominan con envidia pero hay necesidades le preguntamos ahora a otros de los invitados y se encuentra usted en vivienda para los guarceños ¿qué tiene en este programa de gobierno? hay que entender varias cosas decir que El Retiro es un municipio rico es cierto tenemos muchos ingresos pero no significa que aquí no haya necesidades básicas insatisfechas aquí tenemos que hablar que no tenemos agua potable en todos los sectores y hay muchas necesidades pero voy a responder concretamente a la pregunta de vivienda para el tema de vivienda nosotros ¿qué vamos a hacer? vamos a modificar la política pública que hoy existe la mejor forma de generar esa posibilidad para las personas del municipio de El Retiro es que esa política se modifique que nosotros podamos entregar un mayor subsidio para la vivienda bajo un modelo que ya existe en otros municipios hemos revisado cómo funciona en otros pueblos y nos vamos a replicar ese modelo para acá para que a la vivienda puedan acceder las personas que más lo necesitan no quien tiene para pagar porque hoy no están accediendo las que de verdad necesitan sino quien tiene 30 millones de pesos para dar la cuota inicial y yo creo que difícilmente alguien tiene 30 millones de pesos en el banco para dar una cuota inicial entonces por eso creemos que esa política pública es la principal herramienta modificando esa política y haciendo un proceso de enseñarle a la gente desde el primer año cómo podemos acceder a todo ese proceso financiero para tener un cierre financiero y que haya viabilidad de tener su casa lo vamos a hacer desde el primer día de trabajo desde el primero de enero vamos a trabajar en eso y vamos a modificar de la mano del consejo esa política pública para que permita ese acceso a las familias de Guarceí Gloria veo que tiene el municipio en la cabeza usted viene está ejerciendo como concejales y eso es importante para el agro municipio del retiro la parte rural los productores los campesinos que hay en ese programa en gobierno hay varias cosas tenemos que entender que el municipio del retiro tiene una vocación agrícola importante que aunque sea no sea el mayor productor si es una vocación agrícola muy importante y que nosotros debemos mantener pero para eso tenemos que saber qué producimos en qué cantidades en qué zonas para poder apoyar en la comercialización mire en las visitas que hacíamos en las veredas nos decían algunas veces decían mire es que si yo tengo 10 kilos de mora de más que tengo para bailar no puedo ayudarlos a vender al retiro eso es absurdo tenemos que empezar por esa primera parte de cerrar esa brecha y que los campesinos puedan traer sus productos al municipio aquí hay para aprovechar algo tenemos parcelaciones tenemos unidades nosotros que queremos generar unos mercados campesinos que le permitan a ese campesino vender sin intermediario porque sabemos que es donde se queda la platica hemos pensado en ese proyecto de saber qué producimos en qué cantidades cómo el municipio ayuda a esa comercialización y cómo llegamos a esas nuevas personas que han venido a vivir al municipio del retiro y que deben consumir esos productos ahora trabajar en tecnificar el campo siempre será una oferta importante y siempre habrá que hacerlo nosotros tenemos toda la disposición de trabajar de la mano de los campesinos para mejorar esas condiciones y que los jóvenes campesinos también tengan oportunidad de acceso a educación no solamente para el campo sino que hay muchas cosas que se pueden capacitar y desarrollar desde la universidad digital para que ellos aprendan y puedan ejercer en el territorio y no se tengan que desplazar es que hablar del campo y decir que los campesinos se queden allá es muy fácil pero ¿quién quiere vivir de un jornal? nadie tenemos que buscar la forma de cerrar esas brechas para que los muchachos se queden en el campo no solamente eso los campesinos acá y en el oriente antioqueño no piden nada simplemente que les garanticen vías para sacar sus productos y eso en la temporada invernal no se cumple usted se me fue un poquito más allá y se me adelantó a la otra pregunta y es el tema esta es una mujer que se pudo profesionalizar está en Medellín y ejerce en el retiro mucha gente de los jóvenes hoy en el barceños ¿qué posibilidades tienen de acceder a un subsidio para educación superior o piquete estudiantil o unas garantías desde un posible gobierno de Biorgia? yo les voy a contar qué vamos a hacer en el tema a mí la educación me encanta yo soy estudiante actual yo soy estudiante de derecho porque me encanta la educación es lo que me gusta y es lo que yo quisiera que un día el retiro pueda decir que todo el que quiere estudiar puede estudiar pero nosotros tenemos también que tener oferta tanto para los que quieren estudiar y pueden ser a la universidad como para los que no hay que pensar en eso entonces hemos pensado desde la secundaria y la primaria fortalecer el tema de segunda lengua en la mano con los rectores porque nosotros no somos un municipio certificado en educación pero vamos a dar los pasos para eso eso lo vamos a hacer en nuestro gobierno pero vamos a fortalecer ese tema de inglés para que garanticemos una promoción en el 2027 los muchachos es decir vamos a empezar el próximo año con noveno para terminar que en 11 los muchachos que se gradúen tengan una alta competencia en inglés eso es una primera puerta de oportunidades para muchos aspectos y para muchas oportunidades para los jóvenes en el tema laboral y en el tema de estudio nosotros vamos a mejorar las becas estudiantiles hoy se entregan becas estudiantiles becas a la excelencia pero nosotros tenemos que entender la necesidad del territorio no todos somos muy buenos estudiantes porque no todos tenemos las mismas condiciones económicas y las mismas posibilidades por eso nosotros vamos a crear las becas sociales vamos a entregar unas becas sociales que están especialmente pensadas para los muchachos que más difícil es acceder a la educación superior y vamos a traer la educación superior al municipio del refiro a través de qué de la tecnología nosotros queremos tener con el centro de formación esa descentralización de ese centro para que podamos llegar a los barrios a las veredas y que los muchachos desde ahí puedan tener esa formación formación en técnicas formación en tecnología formación en carreras profesionales incluso entendiendo que pues la vocación del municipio del retiro y la oferta que puede haber porque a veces hay mucho por estudiar pero no hay donde trabajar entonces tenemos que generar esos centros de oportunidades para enlazar lo que estudian con que haya una oportunidad para trabajar bueno Gloria está como buena comunicadora no me está dejando hablar pero pues me importa Gloria el retiro ha cambiado su vocación no es una vocación de servicios hay una oferta gastronómica impresionante ¿cómo conservar esa vocación que usted me habla pero dándole también una prioridad a que lleguen nuevas opciones de negocio? hay varias cosas entender cómo se ha transformado el municipio del retiro es muy importante pero también tenemos que entender que quien llega debe adaptarse a lo que es la identidad del municipio del retiro y eso es lo que queremos aquí son bienvenidos todos pero que queremos primero garantizar unas políticas diferenciales porque esas políticas diferenciales son los que nos van a permitir el arraigo en los que somos de acá nos quedemos en este territorio y podamos vivir en el retiro que tiene que seguir siendo un municipio un pueblo no queremos que el retiro sea una ciudad queremos que siga siendo un pueblo generar más oportunidades claro nosotros vamos a entregar un capital semilla para los emprendimientos locales porque sabemos que si hay muchas personas que han venido a vivir aquí hay mucha demanda pero entonces la oferta tiene que surgir de la propia gente del retiro para que no nos pase lo que ha pasado en otros municipios que lo que termina es que llegan mucha gente de otras partes a instalar sus negocios y la gente del pueblo no se va nosotros vamos a fortalecer esos procesos con el capital semilla para garantizar que los negocios y los emprendimientos sean de acá que sean del municipio del retiro y que nos podamos quedar en este espacio yo creo que hay que entender en esa dinámica también que se deben generar oportunidades para las personas que han estudiado porque si tenemos mucha oferta de servicios pero entonces aquí las oportunidades que hay para trabajar son como auxiliar de cocina como mesero entonces que pasa con los otros claro eso se cubre una base pero tenemos que llegar a la otra población por eso tenemos que pensar en los otros sectores que podemos impactar para que podamos trabajar de la mano de la tecnología para que podamos buscar que el municipio haya oportunidades para los guarceños Gloria se me está acabando el tiempo me hacen señas allí pero tengo que hacerle una pregunta obligada y usted me va a aclarar me va a aclarar a los guarceños a usted porque la han asociado con la candidata de Petro yo quiero que usted me cuente y le cuente a los guarceños que pasa ahí Cristian yo tengo dos amales tengo el aval del partido liberal que es el partido por el que siempre he estado el partido en el que milito en el que estoy con lo bueno y con lo malo porque a mí no me interesa ir a blanchearme a pintarme independiente cuando yo sigo del partido liberal el partido Uribe y no de la viria y recibí el partido Alianza Verde recibí ese coaval y esos son los dos que tengo Gloria Isabel Arroyo apoyó incluso al actual alcalde con un coaval del centro democrático del partido liberal porque ya hablamos de las personas lo que pasa es que cuando usted ya no está en un lado particular de la política usted se convierte en un enemigo pero Gloria Isabel no ha sido candidata de Petro ni lo es primero porque no hay una sola foto no hay una sola evidencia que sube en esa campaña y no lo hice por una convicción porque no tenía una convicción de apoyarla simplemente que la forma más fácil de sacarlo a uno de la contienda es decir y marcarlo en un lado contrario de pronto a lo que la gente quisiera esa es la razón que me han querido tildar de eso pero aquí la gente me conoce me han tildado hasta de guerrillera aquí la gente me conoce y sabe que lo que yo he hecho es trabajar por este municipio y que me ha dado el principal en la honestidad Olicarpa fue guerrillera también Gloria me parece muy buena esa respuesta porque es que hay unos genios que están haciendo campaña antipetro yo no sé cómo van a gobernar con un presidente dos años que es Gustavo Petro pero bueno dejémosle a esos gurú hoy de las de las asesorías Gloria le agradezco por estar en jaque electoral hoy desde el municipio del retiro Cristian a usted muchas gracias a todo el equipo muchas gracias por estar aquí en el retiro aquí bienvenido siempre esperemos que nos volvamos a ver aquí en el retiro y que en enero vengan a saludar a Gloria Isabel la alcaldesa del retiro posiblemente tendremos un jaque con la alcaldesa esto fue jaque electoral desde el municipio del retiro Música Música Música